Muchas mujeres en Colombia están furiosas con los nombres que una conocida marca de esmaltes de uña le ha puesto a sus productos. Se pueden ver en sus etiquetas nombres como Buscona, Ñera, Atrevida y Fufurrufa, apelativos que según explican ofenden la dignidad de cualquier mujer. Muchas han puesto el grito en el cielo a través de las redes sociales. Entonces vimos una oportunidad de marca para poder generar esa recordación. Lo que nosotros menos queremos es poder faltar al respeto a las mujeres. Las mujeres son fuente de inspiración, nosotros lo que buscamos acá es poder ser cómplices de las mujeres. El gerente de ventas de la marca aseguró que todos estos nombres son parte de su política de mercadeo y que la pintura Buscona es la más vendida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.